Me dejaste mucho tiempo solo ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué quieres decir con eso? No me digas que ya te perdí Alguien supo valorarme más que ti Cállate Alguien vino a sacarte de mi ser Basta ya La espera no es eterna La espera no es eterna Y esa es la verdad Se alarga la distancia Mal tiene que terminar La espera no es eterna La espera no es eterna Y esa es la verdad Se alarga la distancia Mal tiene que terminar Alguien supo valorarme más que ti Cállate Cállate Y esa es la verdad Y esa es la verdad Se alarga la distancia Mal tiene que terminar La espera no es eterna La espera no es eterna Y esa es la verdad Se alarga la distancia Mal tiene que terminar La espera no es eterna La espera no es eterna La espera no es eterna La respuesta no es eterna